Es la historia de un amor, como no ha habido otro igual, que me os hizo comprender todo el bien sobre el mal. Bien, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Vamos a iniciar con este tema, hacerse como niños para entrar al cielo. En este programa, La Buena Nueva con Guitarra, ya estamos en el tema 126. Iniciamos el 5 de febrero de este año y llevamos 126 temas. Muy bien. De el capítulo 18, versos del 1 en adelante. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron quién es el más grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús llama a un niño, lo pone delante de ellos y les dice, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como niños, si no se hacen como los niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Y luego dice Cristo una parábola. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Bueno, ¿qué es lo que se necesita para entrar en el reino de los cielos, estimados amigos de Valora, del 107.3 y de los que están aquí presentes? ¿Qué es lo que se necesita? Pues como para entrar a otro país, se necesita un pasaporte. ¿Y cuál es el pasaporte para entrar al cielo? Portarnos bien, dice por allá Teresa. Cumplir el Evangelio. Cumplir el Evangelio, dice Martina. No, ¿cómo se llama? Eva. Eva, perdón. Bueno, el pasaporte lo dice Cristo. Es la pequeñez, el ser pequeño. Ese es el pasaporte para poder entrar al cielo. Esta es la identidad que nos distingue delante de Dios. La virtud que más nos acerca a Él. La pequeñez. Una canción dice, ¿Qué tendrá lo pequeño que a Dios tanto le agrada? ¿Qué tendrá? Cristo nos enseña en este Evangelio que ser pequeño significa volver a ser niño. Implica un cambio. Recuperar cada día aquel tesoro que se va desgastando con los años. Fíjense como un niño tiene sus manitas pequeñas. Vamos a empezar por lo físico. Un niño tiene las manos pequeñas. Todo le queda grande. Todo le sobrepasa. En todas las sillas sus pies quedan colgando, dice el Papa. Pero es feliz aunque no tenga el control de todo. Vean qué bonito, eh. Un niño es feliz aunque no tenga el control de todo. Porque el adulto piensa que para ser feliz debe controlarlo todo. Y no es así. Más aún, la felicidad del niño consiste en que no quiere controlarlo todo. Porque el niño vive para recibir, para descubrir, para sorprenderse. Y ya los adultos difícilmente nos sorprendemos. La grandeza de un niño no está en su poder sobre las cosas y las personas. Entonces, ¿dónde está la grandeza de un niño? Ahorita lo vamos a ver. Él es libre de este deseo de gobernar su mundo. Está totalmente libre de ese deseo de poder, de tener, de dominar, ¿no? Entonces, ¿encuentra su seguridad en quién? En el papá, en la mamá. Cada uno de nosotros cuenta con un Padre maravilloso. Quien de verdad lo gobierna todo para nuestro bien. ¿A quién me refiero? Pues al Padre Celestial. Cuando sentimos que nuestras manos son pequeñas. Que no podemos agarrarlo todo. Que no podemos dirigir las circunstancias. Esta es la oportunidad para ser niños de nuevo. Sí. Es una gran oportunidad. Poniendo nuestra confianza en Dios. Un niño está apenas entrando al mundo. Está descubriéndolo. Le falta experiencia. Cada día aprende algo nuevo. Y si se cae al dar los primeros pasos, pronto su mamá lo levanta para que siga aprendiendo a caminar. Hay una escena en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ¿se acuerdan? Cuando siendo niño, va corriendo y pum, ¿sabes? Y la Virgen está lavando ahí en la olla y avienta la olla y va a ver si no se raspó el niño, ¿no? Y ya lo consuela. Es una escena muy bonita que la recuerda ella, sobre todo cuando está el momento de la pasión, ¿sí? Cuando se cae Cristo con la cruz. Bueno, no somos perfectos ni lo sabemos todo. Y esto nos lo enseñan los niños. ¿Cuántas veces cometemos errores garrafales? ¿Cuántas veces nos caemos? ¿Cuántas veces nos perdemos? Pero esta realidad no es un motivo para desanimarnos. Todo lo contrario. Saber que nos hemos perdido, nos hace descubrir más a Dios que nos busca. Como en la parábola de hoy, de la oveja, ¿no? Cuando admitimos la caída con sencillez de niño, podemos alegrarnos con mayor gratitud hacia Dios que nos tiende su mano y que nos levanta. Al reconocer los propios límites, nos damos cuenta que tenemos un Padre lleno de amor y de misericordia. Un Padre misericordioso sin límites. Hemos de pedir, pues, a la Virgen, ella que tuvo en sus brazos al niño Jesús, que lo llevó en su vientre, que nos ayude a tener corazón de niño. María, Madre nuestra, enséñanos a ser como niños. Cambia nuestro corazón y hazlo como el de tu Hijo Jesús. Que aprendamos como Él a vivir siempre en las manos del Padre. Pidamos al Señor, dice el Papa Francisco, el 4 de octubre del 2015, en una locución que nos dirigió hace tiempo, pidámosle por todos los papás, que los padres y los educadores del mundo, como también la sociedad entera, sean instrumentos de aquella acogida, de aquel amor con el cual Jesús abraza a los más pequeños. Él mira en sus corazones la ternura y la solicitud de un padre y al mismo tiempo de una madre. Bueno, pues, este discurso o esas palabras del Papa fueron tomadas de catholic.net y agradezco a César, al menos conocí yo a César en Roma hace ya varios años, el responsable de esta página, de este sitio, y agradezco mucho que se preocupe de darnos, pues, catequesis muy buena, sobre todo la catequesis del Papa. ¡Ah, caray! ¿Y ahora qué creen? Bueno. Vamos a cantar. Bueno, por ahí va más o menos, ¿sí? Se acercaron sus discípulos a Cristo, para hacerle una pregunta de rigor. ¿Quién es grande en el reino de los cielos? Esperamos tu respuesta, por favor. Y Jesús llamó a un pequeño de entre el pueblo, colocándolo ahí en el pez y yo. Si no cambian y no se hacen como niños, de seguro no tendrán reino de Dios. Así, 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 así deben ustedes de vivir. Cual niño puro y fiel, para entrar en el cielo como Él. Sus ángeles están pendientes desde el reino celestial. Y quien reciba un niño como éste, con muchas gracias nuevas, me recibe justo a mí. Y van a ver lo que es canela fina, y gozar la luz divina, en mi reino siempre ahí. Que sí, bueno, esa era la canción de Madrid, Madrid, Madrid. Gracias, Señor, porque tienes para cada uno de nosotros un ángel. Nuestro ángel de la guarda. Está aquí con nosotros, no lo vemos, pero sabemos que nos protege. Y por la gran esperanza que surge de esta meditación, la cultura admira a la persona que por su propio esfuerzo tiene éxito. Y esto es bueno. Pero como tu hijo, debo tener una visión mucho más grande, mucho más amplia. Atesorar esa confianza y esa dependencia a tu gracia, que es la que realmente logrará la trascendencia de mi vida. Además, debemos recordar que hay muchas ovejas sin pastor que no deben quedarse atrás ni perderse. Si en ti o en mí está el poder ayudarlas a volver a encontrar el redil, debemos hacerlo. Debemos hacer que esas ovejas se encuentren. Eran cien ovejas que había en el rebaño, eran cien ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró todo. Y por las montañas, a buscarla fue, la encontró gimiendo, temblando de frío. Curo sus heridas, la puso en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia, vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que aún errantes van, solas por el mundo, sin Dios, sin consuelo. Solas por el mundo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Todos, las noventa y nueve, dejó en el apresco, y por las montañas, a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Y al redil volvió, curó sus heridas, la puso en sus hombros y al redil, lleno de contento, volvió. Bueno pues, aquí Víctor aplaude como si fueran mil. Víctor aplaude como mil. Muy bien, bueno tenemos todavía tiempo. Se acercaron sus discípulos a Cristo para hacerle una pregunta de rigor. ¿Quién es grande en el reino de los cielos? Esperamos tu respuesta, por favor. Y Jesús llamó a un pequeño de entre el pueblo, colocándolo ahí en medio, prosiguió. Si no cambian y no se hacen como niños, de seguro no tendrán reino de Dios. Así, así deben ustedes de vivir. Cual niño puro y fiel para entrar en el cielo como él. Sus ángeles están pendientes desde el reino celestial. Y quien reciba a un niño como éste, con muchas gracias nuevas, me recibe justo a mí. Y van a ver lo que es canela fina y gozar la luz divina en mi reino siempre ahí. Que sí. Bueno, nos da pie para ver un poquito acerca del ángel de la guarda. Hay discusiones en torno a este tema. ¿Por qué? El Papa Benedicto hablaba de los ángeles custodios que velan sobre el pueblo de Dios. Lo hablaba en términos generales. Los ángeles. Él no decía del ángel de la guarda. Sin embargo, es una tradición muy antigua que nos han heredado nuestros antepasados. Y nos enseñamos la presencia, bueno, existencia y presencia de un ángel custodio. De hecho, el día 2, déjenme ver de qué mes, 2 de octubre, un día después de Santa Teresita del Niño Jesús, celebramos a los ángeles custodios. Y nos enseñaron muchas oraciones al ángel custodio, ¿no? Al ángel custodio, por ejemplo, una... Tere Basmayo, una amiga de Chile, hizo esta canción. Ángel de mi guarda, dulce compañía, No me deje solo ni de noche ni de día. Ángel de mi guarda, dulce compañía, No me deje solo, pues sin ti me perdería. Haz que me acompañen ahora y todo el día, La hermosa familia de Jesús, José y María. Ángel de mi guarda, dulce compañía, No me deje solo y ruega Dios por mí. Ángel de mi guarda, dulce compañía, No me deje solo, pues sin ti me perdería. Ángel de mi guarda, dulce compañía, No me deje solo porque no... Porque yo ya no sabría. Ángel de mi guarda, dulce compañía, Haz que me acompañen Jesús, José y María. Bueno, y ahí la oración que ordinariamente nos enseñaban sus papás fue, Ángel de Dios, que eres mi custodio, Ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, Alúmbrame, guárdame, rígeme, gobiérname, amén. Decían del Papa Juan XXIII, no, del Papa Pío XII, anterior a Juan XXIII, Platicaban que cuando él iba a resolver algún asunto muy importante, Con algún personaje de la política, O con algún otro, con algún cardenal, en fin. Entonces, lo que hacía él era encomendarse al ángel de la guarda De la persona con la que iba a tratar ese asunto de suma importancia. Le encomendaba tanto a la persona que iba a hablar, Como también él se encomendaba, Para que le ayudara a resolver ese asunto, Y le iba muy bien en sus situaciones de diálogo con aquellas personas. Yo creo que valdría la pena tomar en consideración Esta práctica que hacía el Papa Pío XII, Si tú vas a hablar con tu hijo de algún asunto importante, Dile al ángel de la guarda, ángel de Dios, custodio de mi hijo, Ayúdame a tratar este asunto lo mejor posible. Claro, esto no es bíblico, Esto es un consejo práctico de una anécdota Que se traslada hasta los años 58 para atrás, Donde era pontífice de la iglesia universal, Nada más y nada menos que el señor Juan, perdón, Pío XII. ¿Qué otra cosa podemos decir del ángel de la guarda? Quiero platicarles una anécdota. Había una chica que tenía que atravesar un puente, O por debajo de un puente oscuro, Para llegar a su casa, Si no, tendría que dar un rodeo muy grande. Entonces, su madre, desde chica, Le había inculcado la devoción al ángel de la guarda. Pues aquel día, se encomendó al ángel de la guarda, Y con la confianza puesta en Dios y en su ángel, Se fue a atravesar ese puente. Y vio una sombra, bajo el puente, De un hombre que estaba agazapado, Y ella pasó junto a él, Y aquel hombre no hizo nada. Ella siguió, llegó a su casa. Al día siguiente, se dio cuenta, Por medio de los diarios, del diario, Que debajo de aquel puente, Habían asesinado a una chica. Ella, entre la luz que había, Algo de luz que se filtraba, Alcanzó a ver el rostro de la persona. Alcanzó a ver el rostro. Entonces, se enteraron las personas, Más bien ella con valentía, Cuando supo de aquel caso, Habló a la policía y dijo, Yo ayer pasé, más o menos, A horas similares, A una hora similar, Y vi, así entre la penumbra, El rostro de un hombre. Y como ya habían agarrado a varios, Le dijeron, Podrías, en caso de que alguno de ellos, Fuera identificarlo, Pues con la ayuda de Dios, sí. Fue a la procuraduría, Ya ven que ponen un espejo, Bueno, eso veo en las películas, Yo no he oído, pero, Un espejo donde los de allá no ven, A los de acá. Van pasando. Entonces ella, Dice, este no, No se me figura este, Ese, ese es, Ese es, ¿Estás segura? Sí, sí, como no, Esos rasgos que, Enjutos y todo, Ese es. Después, Encararon a la muchacha, Con el criminal. Y entonces le dijeron, ¿Por qué no la atacaste a ella? Dice, ¿Cómo le iba a atacar? Si iba con un hombre, Casi gigante, Blanco, ¿Cómo le iba? Pues me hubiera acabado aquel hombre. Entonces ella, Comprendió que, pues, No era nada más y nada, Era nada más y nada menos que, Pues que su ángel, Atribuyó a su ángel de la guarda, La protección. Luego, Ted Bundy, Un asesino desheriado de mujeres, Que las mataba, Por la vía del tren, Llevaba 29 muertas, Eso lo pueden ver, Lo pueden ver en, En, En el internet, En el YouTube, Pongan, Este, Atracción fatal, Adicción fatal, Adicción fatal, No atracción, Atracción fatal es la de, Es la película de este, De, ¿Cómo le llaman? De, Keith Douglas, No, De, Michael Douglas, No, Sí, De Michael Douglas, No, 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 Me estoy refiriendo a adicción fatal, Se llama Ted Bundy, Pongan Ted Bundy, Bueno, Pues la chica, Que lo denunció, Se le escapó de las manos, Y da una versión similar, Que ella, Ella era muy devota de su ángel de la guarda, Y ella atribuye, A la intercesión del ángel de la guarda, El haber sido liberada, De aquel, Asesino, Bueno, Pueden verlo, Ya casi nos acaba el tiempo, Yo quiero repetir esta canción, Ah bueno, Vamos allá, Déjame tirar, Bueno, Por ahí más o menos, Dice, Se acercaron sus discípulos a Cristo, Para hacerle una pregunta de rigor, ¿Quién es grande en el reino de los cielos? Esperamos tu respuesta, Por favor, Y Jesús llamó un pequeño entre el pueblo, Colocándolo ahí, Es prosiguió, Si no cambian isnos, Y hacen como niños, De seguro no tendrán reino de Dios, Bueno, Ya no me dijo, Así, 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 Así deben ustedes de vivir, Cual niño puro y fiel, Para entrar en el cielo como él, Sus ángeles están, Pendientes desde el reino celestial, Y quien reciba un niño como este, Con muchas gracias nuevas, Me recibe justo a mí, Y van a ver, Lo que es canela fina, Y gozar la luz divina, En mi reino siempre así, Que sí, Bueno, Ahí me dio chueca, Fíjense que yo grabé esta canción, Y ya en la grabación yo puedo hacer cambios, Y ahí salió bien, Pero ya en vivo, En directo, Ah, Que me sale porque me sale, Madrid, Madrid, A ver, Por último, Pero en un tono más bajito, Para no echar, Se acercaron sus discípulos a Cristo, Para hacerle una pregunta de rigor, ¿Quién es grande en el reino de los cielos? Esperamos tu respuesta por favor, Y Jesús llamó un pequeño de entre el pueblo, Colocándolo ahí, Colocándolo en medio prosiguió, Si no cambian y no se hacen como niños, De seguro no tendrán reino de Dios, Así, 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 Así deben ustedes de vivir, Cual niño puro y fiel, Para entrar en el cielo como él, Sus ángeles están, Pendientes desde el reino celestial, Y quien reciba un niño como este, Con muchas gracias nuevas, Me recibe justo a mí, Y van a ver, Lo que es canela fina, Y gozar la luz divina, En mi reino siempre ahí, Que sí, Gracias, Bueno, Acapella, Acapella, Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre todos y los acompaña, Que tenga un bonito día, Gracias a Dios, Y encomiéndese al ángel de la guarda, Ángel de mi guarda, Dulce compañía, No me deje solo, Ni de noche, Ni de día, Porque sin ti me perdería, Ángel de Dios, Que eres mi custodio, Ya que la soberana piedad Me he encomendado a ti, Alumbrame, Guárdame, Rígeme, Gobiérname, Amén, Adiós Señor, Adiós Señor,